Bueno, vamos a dar este corrido para un amigo nuestro por allá que le gusta mucho Se llama Pochitos de la Lima con mucho gusto y lo mandamos compadre, dice Que se escuche macizo la cochi, gritaba Poncito en el agua caliente Con un cuerno de disco terciado, su super alcinto, muy impresionante Las muchachas por él suspiraban y el compa la neta, perrón como siempre Yo soy gente del macho, un saludo al viejón con cariño hasta donde se encuentre Y soy bélico de nacimiento, me gusta el peligro y respeto al jefe Sabe bien que por él da la vida en el agua caliente porque lo merece Aliste en los M4 le dijo a sus talibanes Hay que estar bien preparado, que no lo sorprenda nadie Hoy que el jefe se encuentra de fiesta no es bueno dormirse, hay que estar bien pendiente Si mi compa yo soy de la Lima, traigo gente armada por si se me ofrece Soy tranquilo cuando estoy dormido y soy buen amigo de quien lo merece Si respetan yo sé respetar y no se equivoquen porque no amanece Las mujeres siempre mi delirio, no hay cosa más linda que estar en su brazo Y reniegan no más porque miran que cambio de dama Pues a cada rato no se agüiten para todas tengo A varias princesas ya le he demostrado Un saludo a mi plebada, también en este corrido Mis familias son mi orgullo, con respeto se lo digo Vale más que guarden su distancia, os sabrán como soy cuando no estoy dormido Los chicos de la Lima estamos compadre equipo norteños